Una buena respuesta primeramente de las mujeres de Aguascalientes que buscan emprender, seguramente por las historias de inspiración, tanto Dulce como Lupita que estarán dando ahorita a cada una de ellas para que con esas ideas frescas que ustedes se han pasado también, compartir experiencias, eso nos ayuda para que el camino sea un poco más leve y que nos estemos apoyando unos a otros. Este programa, como todos los programas del gobierno de Estado, tiene un sentido de corresponsabilidad, una política de corresponsabilidad centrada en la familia. ¿Qué consiste Mujer Emprendo Contigo? Sin duda este año va en dos, como ya se dieron cuenta, en el tema de depilación, en el tema de conservas, donde por más de ocho sesiones cada uno de ustedes estará tomando un curso. Por eso entiendo que como Irma ya, que viene del Centro Contigo San Marcos, ella ya tomó su primer curso y ya está puesta y dispuesta para emprender, cada una de ustedes estará en el Centro Contigo, en su zona de donde viven, para que tampoco se trasladan a lugares distintos, donde son grupos pequeños de 10, 12 personas, donde estarán los expertos capacitándolos, dándoles los consejos. Y sí pedirles a ustedes que lo aprovechen de la mejor manera, que al final del día es que aprendan, que compartamos, que ayudamos a nuestras compañeras. Y en el sentido de que queremos es, primeramente yo en este mes, que cuando platicaba con Irma, también a principios de año, de cómo poder generar dentro de todo el marco de este mes de la mujer, este programa también, que el año pasado también lo lanzamos en este mes. Y también Irma, agradecerte todo el apoyo, el trabajo, a ti Sofía, que siempre has estado también, creo que eso nos ayuda. Y también es fuente de inspiración, no hay como quien pueda transmitir mejor lo que ustedes ya hayan hecho. Y esa experiencia que tienes ahorita como presidente de Amex, sé que viene a tu congreso también, son cosas también importantes, trascendentes, que para ellas que hoy van a arrancar e iniciar, porque ustedes se van a preparar, y también esa preparación nosotros vamos a ayudarles a, tanto técnica como operativamente. Y en este sentido, ustedes terminan esta sesión, nosotros les ayudamos con un apoyo económico para que ustedes mismos se preparen en lo que necesiten para emprender su negocio de conservas o para emprender su negocio del servicio de la depilación. Creo que eso es muy viable, aprovechenlo de la mejor manera de parte del gobernador, cuando también le comenté este programa, dijo adelante, seguir apoyando muy de cerca con ustedes, tengan la seguridad de que esta administración, que en cabeza el contador Martín Orozco Sandoval, no dejaremos de chambear con mucha entrega, con mucha energía hasta el último día. La encomienda termina el 1 de octubre y hasta ese día estaremos de la mano con ustedes, llevando y cambiando y dejando un mejor Aguascalientes de como él los recibió.